Hola, hoy les muestro cómo hacer estos portabelas que están hechos con material reciclado. En el caso de este es un frasco de café y en el caso de este también es un portarretratos. Están hechos los dos con vinilos y pintados con lacas vitrales. Y lo especial de este trabajo es que estas lacas vitrales están hechas de forma casera. Así que les voy a dejar el link en la cajita de información donde pueden aprender a hacerlas. Realmente son muy útiles, muy rendidoras y tienen muchísimas propiedades que les voy a ir contando en el desarrollo del paso a paso. Para trabajar las superficies de vidrio, especialmente frascos y botellas, tenemos que pasarles previamente un algodoncito con alcohol para eliminar todos los rastros de grasitud que puedan quedar. Para trabajar sobre el frasco, primero lo voy a apoyar sobre una superficie para que no se mueva y voy a aplicarle, en este caso, este tipo de vinilos que se compran y que la verdad son muy económicos. Son ideales para trabajar sobre superficies curvas. Entonces, lo vamos a apoyar, vamos a fijar de esta manera y luego vamos a retirar el papel protector. Pero de esta manera nos tenemos que asegurar que se pegue bien al vidrio. Para pintar el vinilo voy a utilizar estas lacas, que son lacas vitrales caseras. La preparación de estas lacas las pueden ver en el link que voy a dejar en la cajita de información. Y están publicadas en el canal Disfruta Creando. Y la verdad que tienen muchísimas propiedades, entre ellas que no son tóxicas y son lavables. Para comenzar a pintar nuestro vinilo con las lacas vitrales, vamos a tomar un pincelito y vamos a ir depositando la laca de esta manera sobre la superficie del vidrio y en el diseño del vinilo. Una recomendación es que vayan colocando una cantidad suficiente, pero no demasiada cantidad de laca porque tenemos el inconveniente de que el frasco es curvo. Entonces, por ese motivo nos va a dificultar el hecho de que se pueda en algún momento derramar la laca si ponemos demasiada cantidad. Si queremos más intenso el color, lo que podemos hacer es esperar que se seque la primera mano y después colocarle una segunda mano. Pero como pueden ver, tiene una consistencia muy agradable, muy fácil de manejar. Y además, lo que tiene de beneficio, otro beneficio más, esta laca casera, es que se pueden mezclar los colores hasta obtener una gama prácticamente infinita. Muchas veces nos pasa que vamos a los locales comerciales y no conseguimos el color que necesitamos porque es muy limitada la gama, entonces de esta manera podemos obtener de una forma económica y en la cantidad que nosotros precisemos, nuestras propias lacas. Cuando querramos cambiar de color, por ejemplo, yo ahora voy a utilizar el color azul y después de utilizar el morado, lo único que tenemos que hacer es enjuagar el pincel porque como esta laca es lavable, no tenemos nada más que poner el pincel debajo del chorro de agua o inclusive enjuagarlo en un vasito y con eso es suficiente para que quede el pincel totalmente limpio. ¡Suscríbete al canal! Para hacer otra aplicación de la misma laca y en otra superficie he desarmado este cuadrito que yo tenía, este portarretratos y también voy a empezar a limpiar con un algodoncito con alcohol la superficie del vidrio para después aplicar el vinilo. El hecho de pintar sobre una superficie plana nos permite colocar una cantidad más abundante de laca de todos modos se va autonivelando así que le vamos colocando por partes iguales en todo el diseño y después sola la laca se va distribuyendo de forma más pareja en la superficie que hemos pintado inclusive con estas lacas podemos dar color sobre color yo acá sobre el rojo le puse amarillo y ahora por ejemplo les quiero mostrar sobre el color lila le estoy aplicando unos toquecitos de azul es para darle un aspecto más tornasolado no nos tenemos que olvidar que una vez terminados y secos con estos trabajos tenemos que barnizarlos para protegerlos para renovar entonces el marco lo he pintado con una base acrílica y necesito aumentar la superficie de apoyo entonces he partido a la mitad un par de broches o sea un broche, la mitad acá y la otra mitad acá para que después lo pueda apoyar de esta manera bueno y así quedan nuestros trabajos terminados con nuestras lacas vitrales caseras que son estupendas para trabajar y miren he utilizado en estos dos trabajos la cantidad que necesité y aún así tengo bastantes son bastantes rendidoras les muestro oscureciendo un poquito como se ven no sé si se llegan a apreciar bien en la cámara pero la verdad que lucen bastante bueno, les dejo como siempre una frase para el alma que dice así haz lo que amas ama lo que hagas nos vemos en otro próximo encuentro chaucito chaucito a